En esa comunidad, Claudia Cardona sigue ligeramente a la baja. Sí, José Luis, en la última semana Madrid ha notificado un 36% menos de casos que en las dos semanas previas. Además, la incidencia sigue bajando. Hoy se sitúa en 450, una cifra por debajo del límite establecido por sanidad. Sin embargo, desde el gobierno desconfían en estos datos porque están vinculados al número de pruebas que se realizan y estas también en Madrid siguen en descenso. Hoy el ministro Salvador Illa en el Congreso ha confiado en que dos semanas de estado de alarma sean suficientes para estabilizar la situación en Madrid. Mientras tanto, desde el Ejecutivo Regional trabajan ya en medidas contundentes, dicen, para aplicar después de ese estado de alarma. Sería ya a partir del 24 de octubre. El ministro de Sanidad...